Dime, dime, ¿por qué la gente no cuestiona? No sale callesos necesitando en cuerpo y mente Crítica, cuestionar, hace parte del camino de la vida Así pues te pregunto, ¿por qué no me pregunta más? Dime, dime, dime más 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 Dime, 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 dime Dime, dime, ¿por qué no se sienten seguros en la ley? ¿Quién sube el techo antes de que llueva a crimen? Le toca, le toca, ¿por qué dejamos responsabilidad? ¿Por qué no cosas mal en paz? Dime, dime, dime más Dime, dime, dime más Dime, dime, dime más Dime, 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 dime Dime, dime, dime Dime, dime, dime Dime, 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 dime Dame la fuerza, dame coraje, dame justicia, dame derechos, dame mis sueños, dame los ojos, dame ideas, dame derechos Dame respeto, dame respeto, dame mi boca, dame amparo, dame respuestas, dame tu mano, mira en frente, sigue moviendo, dale, dale, dale Dame respeto, dame déjame�ände Frankie Dime, 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 dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!